Científicos de la UNAM liderados por el Dr. Osvaldo Guerrero Cárdenas diseñaron un algoritmo que al ser incorporado a las computadoras que ya procesan imágenes de fluorescencia tomadas con un microscopio ordinario, hace posible que adquieran una calidad equiparable a la obtenida con grandes y costosos equipos de super resolución. El algoritmo y la teoría matemática que lo sustenta representan una gran aportación y solución para el mundo científico porque se ha creado la posibilidad de ampliar la resolución de cualquier imagen desde microscopios ópticos tradicionales hasta los más avanzados. Los fundamentos matemáticos establecidos tienen el potencial de revolucionar no solo el mundo de la microscopía sino también cualquier área que dependa de sistemas ópticos, desde las cámaras de nuestros teléfonos inteligentes, imágenes a escala nanométrica hasta la fotografía astronómica y la observación satelital. La buena noticia es que este conocimiento es de acceso público, facilita realizar experimentos de microscopía de super resolución sin necesidad de un instrumento que cuesta más de 20 millones de pesos y que es compatible con todas las técnicas experimentales de microscopía de fluorescencia. Con el MSR, el algoritmo que optimiza la resolución y el contraste, se podrá lograr una inspección más profunda de estructuras escala nanométrica desde caracterización de moléculas hasta el seguimiento de procesos biológicos en las mismas dimensiones nanoscópicas, incluso en tiempo real utilizando instrumentos convencionales. El algoritmo también se podrá emplear para procesar imágenes del espacio profundo, galaxias, estrellas de neutrones, nebulosas, etcétera, como las obtenidas con los grandes telescopios espaciales, es decir, ir de lo micro a lo macro. Este avance tecnológico tiene el apoyo de la fundación del creador de Facebook para hacer llegar la tecnología latinoamérica. Finalmente, los creadores del algoritmo consideran que lo más importante es enseñar a otros expertos a utilizar la tecnología de la UNAM de tal manera que se genere un ciclo virtuoso de descubrimientos que impacte favorablemente a la sociedad.